Hola, mi nombre es Rafael Ballard, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre el modelo de Maxwell de comportamiento viscoelástico. A lo largo de esta presentación vamos a ver una breve introducción sobre la necesidad de trabajar con modelos matemáticos y seguidamente definiremos el modelo de Maxwell junto con las expresiones básicas del mismo. A continuación aplicaremos el modelo de Maxwell para explicar distintos fenómenos que se producen en el largo plazo en los materiales plásticos como son los fenómenos de fluencia, relajación y recuperación. Al final realizaremos una serie de consideraciones en base a la presentación. En primer lugar es importante destacar que los materiales plásticos presentan un comportamiento viscoelástico, lo cual hace que sus propiedades mecánicas dependan de la variable tiempo. En este sentido es importante conocer, tener información sobre la respuesta del material a largo plazo para diseñar y optimizar el cálculo de piezas en ingeniería con materiales plásticos. ¿De dónde obtenemos esta información? Pues la podemos obtener a partir de información gráfica sobre comportamiento viscoelástico, información de curvas isocronas o curvas de fluencia que nos aportan los propios fabricantes o bien a partir de modelos matemáticos. Estos modelos matemáticos de comportamiento viscoelástico consideran la combinación de un elemento elástico, un resorte y un elemento viscoso, un émbolo para explicar dicho comportamiento. El modelo de Maxwell es el modelo más sencillo y representa la base para definición de modelos más complejos. De una manera muy sencilla el modelo de Maxwell considera la combinación de un elemento elástico y un elemento viscoso pero colocados en serie. Así pues si consideramos que esta es la estructura del material plástico, el modelo de Maxwell considera que internamente trabaja como un elemento elástico o resorte y un émbolo trabajando en serie. El comportamiento del elemento elástico viene definido a través de la ley de Hooke que establece la proporcionalidad entre las tensiones aplicadas y las deformaciones conseguidas. La constante de proporcionalidad está ligada a la rigidez del elemento elástico. De la misma manera el comportamiento del elemento viscoso está perfectamente definido según la ley de Newton que establece la proporcionalidad entre las tensiones aplicadas y la velocidad de variación de las deformaciones. Precisamente la constante de proporcionalidad es una muestra representativa de la naturaleza viscosa del líquido que hay en el émbolo. Bien, pues el modelo de Maxwell simplemente utilizando estas dos expresiones intenta evaluar la respuesta del material cuando se le somete a un estado tensional. Veamos cuáles son las premisas del modelo. En dos componentes que están trabajando en serie se puede asegurar que la deformación total es la suma de las dos deformaciones. Así pues podemos establecer que la deformación en el material plástico es la suma de E1 más E2 que corresponden a la deformación del elemento elástico y viscoso respectivamente. Esta expresión la podemos mostrar de forma diferenciada con respecto al tiempo para facilitar la obtención de la expresión del modelo de Maxwell. Por otro lado, en materiales que trabajan en serie podemos, o en componentes que trabajan en serie, podemos asegurar que los niveles de tensión a los que trabajan son los mismos. Así pues la tensión total es igual a la tensión en el elemento elástico y es igual a la tensión en el elemento viscoso. Ahora, partiendo de la expresión básica del elemento elástico, la ley de Hooke, despejamos la deformación y obtenemos una expresión del tipo deformación en 1 es igual a tensión 1 partido por constante elástica. Si diferenciamos esta expresión respecto del tiempo obtenemos una expresión como la que se encuentra marcada en el gráfico. De la misma manera procedemos para el elemento viscoso pero directamente despejamos la variación de la deformación en el elemento 2 con respecto del tiempo, que es el elemento viscoso, que resulta ser 1 partido por la constante viscosa por la tensión soportada por el elemento viscoso, sigma sub 2. Si estas dos expresiones las sustituimos en la expresión inicial de aditividad de deformaciones diferenciada obtenemos una expresión que nos permite modelizar el comportamiento de Maxwell teniendo en cuenta que las tensiones son las mismas y al final obtener una expresión general de dicho modelo que establece una expresión como estas. De la derivada de la deformación con respecto del tiempo es igual a 1 partido la constante elástica por la derivada de la tensión aplicada con respecto del tiempo más 1 partido constante viscosa por la tensión aplicada. Una vez definidas las bases del modelo de Maxwell veamos cómo explica distintos fenómenos de largo plazo en los materiales plásticos. Veamos en primer lugar cómo explica los fenómenos de fluencia. Fluencia implica que la tensión sea constante. Si la tensión es constante su derivada con respecto del tiempo es igual a 0, con lo cual en la expresión general uno de los términos se anula, quedando una expresión como la que vemos en la presentación. La integración de esta expresión da una expresión de tipo lineal, de tal manera que el alargamiento en función del tiempo es igual a 1 partido por la constante viscosa por la tensión aplicada por el tiempo más una constante de integración. Una constante de integración que normalmente está relacionada con la respuesta inmediata del elemento elástico. Gráficamente lo podemos observar de la siguiente manera. Cuando el material trabaja bajo condiciones de tensión constante se produce una respuesta de deformación de este tipo. Una respuesta inicial debido al elemento elástico resorte y una respuesta lineal creciente con el tiempo debido a la respuesta viscosa del líquido. El modelo de Maxwell también permite explicar el comportamiento a relajación. La relajación se produce cuando el material trabaja en condiciones de deformación constante. En estas condiciones la derivada de la deformación con respecto del tiempo es nula. La expresión general se anula el término de la izquierda y nos queda una ecuación diferencial cuya resolución nos da una expresión de este tipo. La tensión en función del tiempo es igual a la tensión inicial aplicada por e elevado a menos constante elástica partido constante viscosa por tiempo. Gráficamente si representamos esta situación obtenemos lo siguiente. Cuando aplicamos una deformación constante a un material se produce una liberación de tensiones con el paso del tiempo. Hay que aplicar una tensión inicial para conseguir dicha deformación pero la liberación de tensiones se produce de forma exponencial decreciente con el paso del tiempo. Por último el modelo de Maxwell también puede utilizarse para explicar los fenómenos de recuperación. Así pues la recuperación se entiende cuando la tensión que está soportando un material se aplica. Así pues distintos términos de la expresión general del modelo de Maxwell se anulan quedando una expresión de este tipo cuya integración es directa. Establece que la deformación en función del tiempo es constante. Así pues si representamos gráficamente los fenómenos de recuperación podemos establecer que cuando un material está soportando una tensión y en un momento determinado se anula se produce una recuperación parcial instantánea en el material debido al elemento elástico pero con el paso del tiempo ya no se produce ninguna recuperación. Las consideraciones finales que se pueden realizar en base al modelo de Maxwell son las siguientes. El modelo de Maxwell es un modelo sencillo que considera un elemento elástico y un elemento viscoso trabajando en serie. Y además la expresión general de dicho modelo contiene las variables tiempo de deformación y tensión. ¿Cómo explica el modelo de Maxwell el comportamiento viscoelástico de los materiales? Pues en relación a la fluencia explica la deformación elástica inicial pero la fluencia viscosa con el paso del tiempo es lineal lo cual nos ajusta bastante a la realidad. La relajación el modelo de Maxwell la explica bastante bien puesto que explica una relajación de tipo exponencial con el paso del tiempo y la recuperación según el modelo de Maxwell es instantánea y no varía con el paso del tiempo lo cual tampoco se ajusta bastante bien a los datos reales. No obstante el modelo de Maxwell es uno de los modelos básicos para la construcción de modelos más complejos que permitan ajustarse más al comportamiento real de los materiales plásticos. Muchas gracias por su atención.